La revelación del Espíritu Santo La semana pasada estuvimos ahí dando algunas bases para ir avanzando en esto y vuelvo a repetir que tenemos bien el concepto de Dios, tenemos bien el concepto de Jesús pero cuando hablamos del Espíritu Santo algo pasa ahí y es que el Espíritu Santo solamente a través de la fe es que se puede entender es a través de la fe es que abre el mundo espiritual y el Espíritu Santo comienza a tomar vida en nosotros, amén pero es bien importante manejar el tema es bien importante porque ahora usted se va a dar cuenta de que sin el Espíritu Santo estamos a un cierto porcentaje de nuestra efectividad en el mundo y en el mundo espiritual, amén y que si tomamos en cuenta el Espíritu Santo en nuestra vida muchas cosas van a cambiar inmediatamente dígale que está al lado suyo inmediatamente no tiene usted que esperar, no tiene usted que el proceso no, inmediatamente comienzan a pasar cosas y usted las puede ver, amén entonces la siguiente semana, la próxima semana voy a estar hablando de las características de Él y entonces para cerrar creo yo la próxima semana porque vamos a entrar con una serie que se llama Jesús, amén y vamos a prepararnos para la Semana Santa vamos a lavar los pies de los que vengan vamos a hablar de la muerte, crucifixión de Jesús y la resurrección, amén vamos a tener la cena del Señor y vamos a tener un ayuno, amén y una oración especial esta semana vamos a ir con todos para conmemorar a un evento que cambió el mundo un antes y un después, dile un aplauso al Señor ahora bien, para entrar en el tema déjeme decirle que muchas limitaciones que nosotros tenemos en la parte espiritual, muchas falencias se deben a que no conocemos del Espíritu Santo de Dios y entonces cuando usted va y se mete en la palabra y ora y pasan cosas pero no es como usted cree que pasan es porque hay una inconsistencia en el conocimiento del Espíritu Santo de Dios o sea que todas las conquistas espirituales que usted hace en la mayoría son a través del Espíritu Santo si usted no tiene ninguna conquista espiritual si usted no tiene ninguna, algo, alguna medalla en que se pueda poner aquí de que yo cumplí y que hice y que vi que pasó algo es porque hay una inconsistencia en el conocimiento del Espíritu Santo de Dios simplemente eso pasa porque a veces no lo hemos entendido o porque a veces tenemos la razón y la razón elimina la fe cuando usted comienza a pensar y comienza a razonar tantas cosas más hablando del Espíritu Santo usted llega y anula el Espíritu Santo de Dios amén, lo deja afuera y entonces usted comienza a trabajar más horas usted comienza a preocuparse usted comienza a tomar las cosas en sus manos para resolver y entonces el Espíritu Santo usted lo va sacando y usted va tomando esa posición que no debería ser la posición suya es rendirse la posición suya es dejar que el Espíritu Santo tome control la posición suya es que el Espíritu Santo el Espíritu Santo cambia a la persona amén yo la voy a cambiar, yo voy a tratar y yo estoy luchando porque yo tengo que cambiarle nunca voy a poder cambiar a mi esposa nunca solo el Espíritu Santo la va a cambiar nunca voy a cambiar a mi hija solo el Espíritu Santo la va a cambiar entonces estamos agotados y cansados porque estamos luchando con las finanzas estamos luchando con el vecino estamos luchando con el perro estamos luchando con todo y realmente lo que tenemos que dejar es que el pato nade como yo digo deje que el pato nade dígale que está lo suyo deje que el pato nade o sea lo que estoy diciendo es que usted tiene que liberarse usted tiene que liberarse tranquila, tranquilo deje que el Espíritu Santo tome control que es lo que usted tiene que hacer orar que es lo que usted tiene que hacer adentrarse en las cosas del Espíritu eso es lo que usted tiene que hacer no otra cosa, amén pero estamos muy, muy agarrando la situación, muy agarrados de la vida muy agarrados de lo que usted puede hacer muy agarrados de sus capacidades muy agarrados de sus dones cuando tenemos que dejar que el Espíritu tome forma y control en nuestra vida y va a ver que así le cambia la vida a usted y usted se levanta en la mañana más contenta más contento y usted ve la vida completamente diferente como dice se echó aceite de la unción y entonces todo le resbala todo le resbala ya no es tan importante los detalles de X los detalles de Y sino más bien usted está caminando en el Espíritu y vamos a ir ahondando en esto amén o sea déjeme decirle algo usted no puede definir que es el Espíritu Santo igual como no puede definir exactamente que es el amor lo único que usted puede hacer es sentirlo ojo el Espíritu Santo se siente lo único que usted puede hacer es relacionarse con Él y ahí es donde está el dígamosle problema porque ahí es donde entra la fe cuando usted está relacionándose y usted cree que Él existe y que Él está haciendo cosas y cuando usted ve los resultados y dice wow entonces comienza a agarrar confianza alguien está conmigo sí pero yo en los inicios cuando yo me entregue al Señor yo iba y buscaba y llamaba y nunca pasó nada y donde estás verdad y más adelante vamos a ver por qué pero después cuando usted ya se relaja y tiene esa relación con Él Él comienza a tomar vida y usted se puede relacionar porque Él es una persona y es una persona no por lo físico la gente mal entiende esto sino por sus características amén la gente anda esperando algo como el ángel que me golpeó en la madrugada cuando estaba orando que les conté algo así qué susto pero no el Espíritu Santo usted le va a hablar suavemente el Espíritu Santo siempre va a estar ahí es algo que le ministra pero es algo espiritual usted no lo puede captar en la carne sino a través del Espíritu y así es como se va a manifestar se siente dígale aquí está al lado se siente es una relación con Él y usted va construyendo una relación poco a poco usted va confiando poco a poco usted va relacionándose con Él amén no puede usted con un desconocido confiarle completamente todo no usted tiene que irse relacionando y cuando usted ya tiene tiempo ya el Espíritu Santo ya usted se ríe se goza y hace cosas yo les he dicho que a veces yo voy en el carro a mí Dios me habla de la forma más extraña que existe yo no necesito estar metido en un aposento encerrado para que Dios me hable yo voy en el carro y voy así de un momento a otro dice tienes que predicar esto y esto y ahí usted ve que yo tengo notas agarro el teléfono grabo por todo lado tengo cosas que Dios me da y es porque porque esa relación hace que Él está Él no está solamente cuando usted va a orar Él está en todo momento en todo lugar usted sale de aquí va con el Espíritu se va a acostar está con el Espíritu va a trabajar está con el Espíritu por eso es que la promesa dice a ustedes les conviene que yo me vaya porque Él va a estar con ustedes en todo lado amén y eso entonces hace que usted vaya relacionándose con Él que usted tenga una relación con Él y esa relación es una relación no de interés es una relación de amor amén porque vamos simplemente siempre siempre vamos al trono a ver las añadiduras vamos al trono a ver qué saco pero no la relación del Espíritu Santo así con la relación con Dios con Jesús tiene que ser una relación de amor cuando usted mire se queda y sabe que vengo aquí a verte no me quiero ir de aquí pero me tengo que ir ¿por qué? porque tengo que trabajar pero vamos conmigo al trabajo ¿qué te parece? y yo voy en el carro voy hablando solo a veces voy hablando en lenguas y la gente se me queda viendo a ver si hay alguien nadie yo voy hablando solo como si estuviera ahí y cosas extraordinarias el ambiente comienza a permearse el ambiente comienza a ser afectado a través de esa relación amén usted lo puede notar usted lo puede ver ahora ¿qué pasa si no tienes experiencias con el Espíritu Santo? varias cosas pero déjeme enseñarle algo en esta tarde uno puede apagar el Espíritu Santo y quiero que me pongan atención ¿si? y voy a predicar corto que cuando llego que voy a terminar corto no significa dice usted puede apagar al Espíritu Santo de Dios por una parte nos dice la palabra ¿verdad? que podemos contristarlo que es entristecerlo ¿si? pero por otra parte la palabra nos dice que nosotros lo podemos apagar vea lo que dice 1 Tessalonicense 5 versículo 19 no apaguéis ¿qué? el Espíritu ¿si? ¿estamos aquí? ¿si? alguien que me diga amén cuando estamos hablando de apagar déjeme explicarle esto voy a ir despacio estamos hablando como cuando se agarra un extinguidor y apaga el fuego exactamente porque el Espíritu Santo es conocido como como una fuerza de la naturaleza es conocido como agua es conocido como fuego es conocido como viento amén y entonces cuando el Espíritu Santo está en la persona entonces la persona está encendida algunos tienen un fueguito que ya casi se va a apagar otros tienen un fuego un poquito más ¿verdad? y entonces dice yo quiero ir yo quiero ir yo quiero ir y entonces se le ve que algo le está pasando a la persona y algunos tienen el fuego del Señor que se les ve y se les nota porque están riéndose están contentos están diciendo amén Dios pastora los agarré eso es no puede haber una persona con el fuego del Espíritu Santo amargada triste llena de un montón de cosas el Espíritu Santo al decir que es fuego tiene una connotación de quemar todo de transformación amén de que ese fuego es el que consume todo lo que no es de él y así es como lo llama la palabra por eso es que habla de no apagar el Espíritu Santo amén si ahora cuando habla de que el Espíritu Santo está contristo o sea que está entristecido eso tiene que ver con una acción interior mía ¿me siguen? quiere decir que yo hice algo que hizo entristecer al Espíritu Santo de Dios y ya no está operando igual pero cuando habla de apagar al Espíritu Santo de Dios está hablando de que el cuerpo corporativo que la iglesia está caminando con pecado que está caminando de una forma indiferente y que por eso están apagando al Espíritu Santo de Dios amén entonces ustedes ven los ambientes de un momento a otro se cae el ambiente porque son cuatro personas pero bien encendidas hay un ambiente bueno pero puede estar este lugar lleno que algo pasa y se cae el ambiente simplemente ¿por qué? porque el Espíritu Santo está apagado por las consecuencias de los actos de las personas miren vamos a leer Lucas 3 16 y se respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua más viene quien es más poderoso que yo de quien yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos y dice él os bautizará en Espíritu Santo y fuego ¿se dan cuenta? estamos hablando de fuego ¿cuántos tienen el fuego del Espíritu Santo acá? ¿están seguras? ¿sí? ¿están seguros que lo tienen? ¿sí? ¿lo tienes sí o no? generalmente la gente asocia el fuego del Espíritu Santo con la parte anímica y el Espíritu Santo cuando tenemos fuego es más de carácter que lo que usted expresa físicamente usted puede estar seria yo sé pero puede tenerle fuego ahí del Espíritu Santo y usted puede estar brincando y haciendo y usted tiene problemas de carácter déjeme decirle algo no mienta cuando una persona tiene el Espíritu Santo no miente vuelven a ver no mienta usted tiene que mantenerse en la verdad pase lo que pase no mienta no sé por qué le estoy diciendo eso pero por algo se lo estoy diciendo o sea que me está viendo no mienta usted tiene que decir la verdad pase lo que pase y eso es un carácter estamos hablando del fuego que transforma el fuego que quema lo que no es es carácter más que otra cosa claro que sí cuando usted está alegre cuando usted está lleno del fuego hay algo que se manifiesta en usted pero es más de carácter amén dice esa iglesia así está vivada todo el mundo brincaba y todo el mundo haciendo cosas y realmente están en pecado no sé si si me estoy explicando eso pasaba con los corintios había un desorden todos hacían la cena del Señor como querían entonces Pablo mandó unas cartas para comenzar a arreglar el asunto parecían espirituales todos añoraban los mejores dones para lucirse yo soy el profeta yo soy el que sano y dice no 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 mire ustedes tienen que añorar los menores dones y comienza Pablo a corregir a la iglesia y a decir los mejores dones los sí y corregir la iglesia porque la verdad es una cuestión de el interior más que otra cosa amén denle un aplauso al Señor bien animados wow por eso Jesús cuando derramó el espíritu en el aposento vino que como un viento que se trasladó en fuego de lenguas entonces ahí están los dos elementos estamos hablando de que el espíritu santo es una fuerza de la naturaleza increíble y muchas veces se manifiesta en aquí de una forma material y eso es lo que tenemos lo que pasa es que como no ganamos gente o como estamos en la casa en nuestro este como se llama status quo no podemos ver la acción del espíritu santo porque la acción del espíritu santo es para los otros amén es para ganar gente para liberar al cautivo y ayer hicimos una reunión de mujeres denle un aplauso al Señor por la reunión de mujeres que estuvo tremenda y estuvo ahí bien lindo y tuvimos algunas personas que no se quejaron nada pero estaban preocupadas por el lugar pero como vamos a ganar a otros si tenemos el espíritu santo y somos luz nosotros podemos llegar a cualquier lugar que era lo que sea Jesús se metía a donde con los publicanos que eran los traidores en ese tiempo con fariseos verdad que se agarraban con los ausseos y ustedes saben todo eso entonces déjenme decirle que hablaba con las prostitutas Jesús andaba ganando gente y entonces la manifestación del espíritu se podía ver a través de ganar gente nueva amén ahí es donde se manifiesta el espíritu no es que usted viene a la iglesia y aquí entonces Dios la va a usar porque no, no déjenme decirle que la manifestación número uno del espíritu santo está afuera no está aquí amén y usted lo tiene ahí lo que pasa es que usted no se lo ha creído es que a mí no me sigue nadie yo le digo mucho no déjenme decirle que el problema que tiene es que el don no se ha habituado en usted porque cuando uno habla en el espíritu santo uno afecta a gente amén cuánta gente ha salido aquí de la el problema de la depresión cuánta gente se han juntado aquí han encontrado esposo cuánta gente ha salido hay personas que han estado aquí liberadas cuánta gente ha pasado por aquí que ha sido impactada por el espíritu santo pero tiene que llegar a algo amén ya después si son ingratos pues es otro asunto pero sí pero sí eso es la vida en el espíritu algo tiene que pasarle a alguien amén algo usted tiene que transmitir a alguien amén alguien está conmigo sí pero a veces apagamos y silenciamos la voz del espíritu santo y anoté algunas cosas como el pecado de los débiles el desánimo de la iglesia la práctica de venganza la falta de oración de gozo de gratitud todas estas áreas apagan al espíritu santo en la iglesia la gente que anda con rencores unos con otros en la iglesia es que no me habla yo no sé por qué apagan el espíritu santo en la iglesia los chismes viste que no todo lo critican apagan el espíritu santo en la iglesia yo ni oro pongo ahí las manos pero yo sé que no estoy orando ¿verdad? ahí la persona anda como un policía detrás de mí va a ver si oré y le digo usted tranquila deje el patonaje yo estoy en otra vamos ahí pero usted tiene que orar levantar sus manos ¿sabe qué hace usted? cuando se sale de la unidad apaga al espíritu santo amén no es como usted le da la gana mi hermana y mi hermano no, 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 no es que yo así no esos problemas de carácter adentro no está el espíritu santo haciendo algo de obediencia en usted usted tiene que seguir el patrón amén tiene que seguir la unidad cuando usted se sale de la unidad por más dones que usted tiene entonces quiere decir que algo está pasando hay una incongrencia en el espíritu santo en su vida amén y eso está pasando wow el espíritu santo siempre está con nosotros déjeme decirle que aunque se apague aunque él esté triste él siempre está ahí lo que pasa es que ya no hay comunicación él está agachadito supongo yo yo me lo imagino así estoy inventando cosas yo me lo imagino ahí verdad entristecido apagadito no puede hacer nada no puede tener ninguna influencia ella o él anda por su cuenta y yo creo que está sufriendo verdad porque si se pone triste él nos ama ya lo vimos la semana pasada nos anhela pero dice que raro porque esta mujer o este hombre es tan emocional porque tiene tanta ira porque tiene tanto 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 rencor en su corazón entonces el espíritu santo está apagadito y no puede hacer absolutamente nada y usted levanta manos y usted viene a orar pero dentro de usted usted tiene el espíritu santo apagado amén eso es lo que sucede cuando nosotros apagamos el espíritu santo y comienza usted a irse y ya usted no siente y gente verdad que no siente y que culpa a todo el mundo pero no saben que el problema lo tienen ellos adentro no es culpa de nadie más sino que usted el espíritu santo lo tiene apagado completamente amén pero él siempre va a estar con nosotros él no nos va a dejar en el momento escúcheme bien que usted pide perdón él se activa en el momento que usted viene a cuentas con Dios que él se activa y él comienza a hacer la obra otra vez de remodelación dentro de usted haciendo cosas y llevándolo a usted a otro nivel mire yo puedo dar testimonio de que esta iglesia es un semillero donde hay gente que empezó de cero y ahora están hasta estudiando teología yo puedo dar testimonio que aquí la gente que ha estado aquí crece y que cosas grandes pasan y que comienzan las finanzas a fluir comienzan los matrimonios a estar mejor porque el espíritu santo obra en la vida de cada uno de ustedes yo lo tengo bien claro ahora cuando el espíritu santo está apagado ¿cómo lo activo? porque hay un montón de teorías y se dicen un montón de cosas pero necesitamos que el espíritu santo esté activo en nosotros ¿si o no? y si algo está mal en usted y si algo pues no importa ya llegó en el momento adecuado en el espacio adecuado en el lugar adecuado ¿cómo es que yo activo? lo primero que usted tiene que entender es que usted lo tiene adentro ¿aló? hay gente que no sabe esto gente que no entiende que lo tiene y dice ¿cómo yo voy a tener eso? si yo no lo siento usted lo tiene porque en el momento que usted aceptó al Señor usted lo tiene ahí amén pero usted no lo ha usado y la forma de comprobar y la forma de experimentar y de conocerlo a Él es usándolo ¿aló? usted ¿verdad? usted me ve a mí y saca un prejuicio pero usted se va y dice no, el que pastor es así o es así pero usted no me conoce no sé si ¿me entienden? usted para para tener un prejuicio usted tiene que entablar una conversación conmigo y conocerme a ver qué es lo que yo pienso es igual con el Espíritu Santo usted lo tiene ahí pero usted tiene que comenzar a caminar con Él y a conocerlo usted tiene el poder de sanar usted tiene el poder de liberar usted tiene el poder de transformar lo que pasa es que no lo ha usado ¿alguien está conmigo? ¿sí? ¿cómo lo va a usar? practicando yo les he contado muchas veces que lloré por dos enfermos y se murieron los maté a los dos el tercero ya se se sanó así fue hablando en serio usted tiene que practicar usted tiene que hacer que las cosas sucedan usted tiene porque somos buenos mire estamos buenos para burlarnos es rápido rápido nos burlamos de todo el mundo ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? pero cuando usted practica y usted falla y entonces usted viene y dice wow yo tengo que seguir perseverando es cuando el Espíritu toma control de su vida y comienza a hacer cosas extraordinarias fallas ¿cuántas fallas tuvieron Pedro? wow todos saben la historia de las fallas de Pedro ¿verdad? pero él siguió ahí perseverando al final la iglesia estuvo en sus hombros amén así que mire tenemos que comenzar a practicar como conocemos nosotros como nos adentramos en el Espíritu practicando haciendo las cosas nosotros somos una arma poderosa que nunca ha sido disparada usted sabe el poder que usted tiene que las tinieblas le tiemblan que el diablo no puede contenerlo ante usted la autoridad que usted tiene es una arma tremenda que usted sigue en las mismas finanzas sigue en la misma depresión sigue en la misma escasez sigue en lo mismo dígale que está al lado lo mismo ¿saben por qué? porque usted es un arma que nunca ha sido disparada no ha hecho nada usted a través del Espíritu Santo y si en algún momento lo hizo lo abandonó porque como le digo somos buenos para criticar somos buenos para ver pero no somos buenos para perseverar en las cosas del Señor alguien está conmigo ¿sí? ¿sí? soy un instrumento de salvación soy un instrumento de salvación y usted lo tiene ahí cuando la gente la vea a usted lo vea a usted ellos van a reconocer algo diferente en ustedes a veces va a pasar cosas que a usted no le van a agradar pero muchas veces van a pasar cosas agradables la gente va a reconocer que usted tiene algo diferente que es el Espíritu Santo de Dios en su vida ¿amén? ¿alguien le ha pasado que dice usted diferente? ¿alguien le ha pasado que cuando usted da la mano dice sentía algo? ¿ah? ¿algo tiene usted diferente? eso es el Espíritu Santo que hermosea hasta su rostro ¿amén? y usted se ve completamente diferente pero si siempre estamos en lo mismo no pasamos de ahí somos armas tenemos poder pero no lo usamos ahora activamos el Espíritu Santo creyendo usted no puede activar el Espíritu Santo si usted no cree mire lo que dice Romanos 8.9 mas vosotros no vivís según la carne según sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene Espíritu de Cristo no es de él o sea que si usted no tiene el Espíritu no es de él pero si usted lo tiene usted es de él y todos aquí son de él ¿amén? entonces quiere decir que ¿qué? que ustedes lo tienen a través del perdón usted va a activar el Espíritu Santo a través de la madurez usted activar porque déjeme decirle que si usted es una persona inmadura cuesta mucho que usted active esto porque usted no sabe usted no lo entiende a veces si viene a veces no viene ¿verdad? hoy me duele el pelo entonces pastor me duele el pelo entonces a veces sí a veces no ¿verdad? entonces ¿cómo va usted a entender a profundizar en las cosas del Espíritu si usted es una inmadura o un inmaduro por eso hay que correr a madurar ¿amén? y si se puede hacer ¿cómo avivamos el Espíritu? o lo activamos otra vez orando ¿cómo lo activamos? alabando ayunando lo peor que usted puede hacer cuando usted se siente mal es apartarte de las cosas aun si usted no quiere hacer usted lo hace ¿amén? aunque sus sentimientos le estén diciendo a usted que no usted se sujeta a la palabra y usted aviva al Espíritu a través de hacer cosas ¿amén? pero usted no puede dejarse vencer no puede dejarse vencer tienes que tomar una decisión con esto en tu vida de perseverar dale un aplauso al Señor déjeme decirle que el Espíritu Santo está en usted usted tiene felicidad tiene esperanza tiene gozo eso viene con el paquete y entonces comienzan a cambiar actitudes y comienza ya usted a sonreírse y no con risa de payaso porque mucha gente se ríe como un payaso el payaso está serio y parece que se está riendo es como una máscara yo estoy hablando de gozo de verdad estoy hablando de felicidad plena tal vez no puede ser perfecta porque siempre hay cosas verdad pero usted puede reírse y tener gozo aún en la adversidad aún en la pérdida amén y es sólo a través del Espíritu Santo ardiendo en usted que usted puede llegar a conquistar esto es cuando es difícil aceptar a gente es difícil relacionarse con gente yo sé lo más difícil es eso relaciones son lo más difícil es de manejar pero aún así el Espíritu Santo hace que usted se ilumine y que le hicieron algo y usted no importa usted lo maneja bien amén porque el Espíritu Santo está haciendo algo en usted alguien quiere el Espíritu Santo realmente dentro de su vida ahora otra pregunta que yo me hago es como saber si estoy experimentando el Espíritu Santo en mi vida ojo con esto porque en estos tiempos la cosa se puso fea y está mezclada y hay un montón de razones y hay un montón de formas que nos hacen hacen parecer de que estamos llenos del Espíritu Santo pero no tienen nada que ver con el Espíritu Santo no tenemos que ser místicos usted no tiene que brincar de un lado para el otro correr de un lado para el otro para que digan que en esta iglesia si es avivada y que aquí está el Espíritu Santo no tiene nada que ver no tiene nada que ver caerse al suelo ahí estoy hablando claro si no tiene nada que ver usted puede correr de un lado para otro hablar en lenguas usted puede caerse lo que usted quiera puede ser que si que sea del Espíritu no estoy diciendo que no pero eso no es un común denominador de que usted esté llena del Espíritu Santo el común denominador de que usted esté llena del Espíritu Santo es que cuando llegue el Espíritu Santo a su vida usted es transformada es cambiada y vemos a mucha gente con un saco tirando y todo el mundo se cae se levanta de ahí y no pasó nada en su vida sigue siendo el mismo pecador sigue teniendo los mismos problemas de chisme cambio cuando viene el Espíritu Santo usted llega y su vida no es la misma es transformada usted no es la misma persona nunca más amén esa es la verdadera manifestación de que usted tiene el Espíritu de Dios que usted va avanzando usted se me puede caer pero usted se levanta otra vez y va caminando amén va siguiendo los pasos del maestro a pesar de sus errores aquí lo levantamos pero eso es la llenura del Espíritu Santo eso es tener el Espíritu Santo dentro porque ahora acabo de ver un video les agarró la risa entonces dicen que ahí la iglesia si está el Espíritu Santo por favor donde dice eso en la Biblia y que se ríen y que Pablo llegó y todos se reían y estaban no en el aposento alto y todas las cuestiones que pasaron pasaron cosas extraordinarias una vez y puede que pase no estoy diciendo que no yo he estado en el piso tomado por el Espíritu Santo no lo podía contener no estoy diciendo que no yo creo en eso pero decir que yo agarro un saco y comienzo a darles sacazos a todo el mundo y todo el mundo se cae que ese es el ungido del Señor o que les agarra risa y comienzan a reírse unos y otros y yo he estado ahí yo he estado practicando eso con un montón de gente y he ministrado la risa y todo el mundo se reía y yo creía que yo tenía después me doy cuenta de que eso es simplemente cosas psicológicas que no son del Espíritu perdóneme que se lo diga el Espíritu Santo es que transforma a usted por dentro hay algo que sucede en su interior hay algo que usted llega y alaba que usted llega y ora que usted llega y toma las cosas de Dios en serio y está yo veo a las personas llenas del Espíritu que quieren servir con excelencia amén pero nada tiene que ver con ese montón de formas usted llega comienza a tomar decisiones firmes no, no yo ya dejé de pecar yo ya dejé de esto si, si me equivoqué pero ya no más amén eso es ser tomado por el Espíritu tiene claridad de ideas de para donde va usted es que no sé a veces lo hacemos de buena manera a veces lo hacemos de mala manera depende como usted se siente mire una persona con el Espíritu es constante en lo que hace tiene palabra lo que dice se cumple amén porque está lleno del Espíritu ahora dice yo llego no llega y si son las 8 y llega a las 10 y media eso es lo que pasa nosotros no estamos llenos del Espíritu hay algo que tiene que pasar en usted usted tiene que cambiar hoy usted tiene que tomar una decisión de que el Espíritu Santo lo llene y que esto se pueda ver wow que increíble esa persona está llena del Espíritu Santo de Dios pero no porque se cayó no porque le agarró la risa cuántas veces me caí yo y que pasó nada nada un día me caí en una bota así mire yo yo vengo bueno mejor ni hablo es que yo vengo de una iglesia muy grande cosas he visto muchas cosas entonces y y y en este momento en este momento yo todavía veo eso hay una confusión con eso claro está llena la iglesia ¿por qué? porque hay un espectáculo hay un show y entonces yo que soy el pastor tengo la unción ¿verdad? solo yo tengo la unción entonces yo camino y los vuelvo a ver así raros y entonces comienzan a pasar cosas ¿por qué? porque pero la palabra dice que nosotros tenemos la unción del santo todos tenemos la unción porque ¿sabe qué? están centrando la mirada en el burro yo no soy nada sin el Señor sin el Espíritu Santo yo no soy nada lo que sale de mí de mi boca tiene que salir del Espíritu Santo todo lo que sale bueno de ustedes a través del Espíritu Santo nada más la gloria y la honra es para él para nadie más pero ahora vemos mucho Superman mucho ¿verdad? ese sabor ¿verdad? y esa forma que tienen claro hay mucha manipulación mucho control ¿alguien está conmigo? ¿alguien está conmigo? ¿sí, sí, sí o no? sí mire todo esto déjeme decirle algo cuando no es del Espíritu desaparece ¿escucharon lo que dije? usted se va a dar cuenta cuando no es del Espíritu desaparece usted dice que raro pasaron dos días y ya yo no siento nada la emoción se me fue es que fue emocional pero si usted está aquí aún con su circunstancia si usted está aquí aún con su problema si usted está aquí aún en su escasez es porque el Espíritu Santo está haciendo algo con usted ¡amén! ¿sí? ¿alguien lo está entendiendo? diga yo tengo el Espíritu dígale yo tengo el Espíritu dígalo 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 vamos yo tengo el Espíritu no es emoción esa emoción no transforma no cambia no es una ilusión ahora déjeme déjeme explicarles otro concepto importante ¿alguien está aprendiendo el día de hoy? ¿sí? ¿cuál es la diferencia en tener el Espíritu y ser lleno del Espíritu? el Espíritu todo lo tenemos cuando aceptamos al Señor pero ser lleno del Espíritu es otra cosa la gente tiene el Espíritu pero el ser lleno es otra cosa dígale que está al lado suyo es otra cosa y vamos a leer Efesios 5 18 y dice y no os embragueis con vino ¿con qué no? en lo cual hay disolución mas ser lleno del Espíritu ¿qué tiene que ver el vino con las cosas del Espíritu? vuelvo a repetir cuando usted acepta al Señor el Espíritu Santo viene usted y mora en usted pero una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu ¿aló? ¿sí? cuando usted toma mucho vino ¿qué pasa? se embriaga ¿qué pasa cuando usted está ebria? ebrio pierde el control quiere decir que cuando usted está llena o usted está lleno de vino lo que controla su vino su vida ¿qué es? el vino si usted está llena de ira ¿de qué está lleno usted? ¿qué es lo que controla? exacto si usted está llena de odio ¿qué lo controla usted? entonces de todo lo que usted esté lleno eso es lo que usted va a ser controlado ¿amén? ¿sí? entonces no pueden ocupar dos elementos en un mismo espacio o estamos llenos de algo o de otra cosa el hombre está diseñado para ser lleno de algo ¿amén? entiéndalo usted no puede estar vacía no puede estar vacío no siempre usted está llena está lleno de algo entonces lo que Pablo nos está diciendo acá es que tenemos que ser llenos del Espíritu para que el Espíritu Santo nos domine nos controle en lugar del vino como el vino dale ejemplo que atonta sus sentidos que usted ya no ve claro que usted comienza a reírse y hacer un montón de cosas que en su cabal razón no lo haría exactamente Pablo lo que está diciendo es que usted tiene que ser llena del Espíritu para que esté completamente controlado porque lo que lo llena a usted es lo que lo controla ¿alguien está entendiendo? sí wow qué tremendo entonces todo el mundo dice yo tengo el Espíritu sí pero llenura es otra cosa porque el Espíritu está con todos cuando lo recibimos pero llenura es hacer la voluntad del Padre es llegar y ser obediente a Él es creer que Él existe amén es llegar y tomar la posición de todo lo que viene para nosotros amén qué es lo que viene las evidencias y voy a correr denme cinco minutos y termino sí me dan cinco minutos por lo menos voy a decir tres cosas número uno cuando usted está lleno del Espíritu y Él controla su vida y usted está entonado lo primero que hay es que viene el poder y dice Hechos 1 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los fines esto fue una promesa que se le dio a quien a los apóstoles aló a usted se la dio esta promesa no se le dio a quien a los apóstoles cuando el Espíritu Santo iba a llegar por eso los apóstoles se fueron y no llegaron a hacer la obra hasta que Jesús vino y se los encontró y le dice ¿sabe qué? váyanse al aposento alto porque ustedes necesitan ser equipados con poder no pueden ir y hacer la obra sin poder ahora ¿qué significa poder? apunte ahí dinamis es el primer calificativo o definición de poder ¿qué significa dinamis? es capacidad física diga capacidad se traduce como capacidad esa capacidad hace que usted traiga cosas el poder no solamente gritar y sacar demonios el poder lo que está hablando es que usted es una persona con capacidades amén y entonces entre más capacidad usted tenga entre más capacidad usted tenga entonces más Dios a usted le da pero eso es a través de la llenura del Espíritu Santo ¿alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? sí la segunda palabra que califica que define dinamis es eficacia una cosa es eficiencia y otra cosa es eficacia la eficiencia es que usted hace las cosas y eficacia es que las hizo de una forma mejor con los mejores recursos hay gente que es eficiente pero hay gente que no es eficaz amén hay mucho eficiente pero no eficaz entonces está haciendo no solamente dándonos la capacidad agrandando su capacidad yo tengo capacidad para estudiar inglés yo tengo capacidad para manejar yo tengo capacidad para lo que usted se imagina porque el Espíritu le da poder a usted amén los que están llenos les da poder a usted y tienen una capacidad y no solo eso sino de hacerlo de la mejor forma hacerlo con eficacia amén y después viene la fuerza la maravilla el milagro el poder y la potencia estamos hablando acá de que este grupo es del poder que se ve manifiesto en las sanidades y milagros para otra persona pero no solo eso déjenme decirle que recibiréis poder no solo es dinámics sino que tiene otra palabra en griego que significa eusousia es eusousia escúcheme bien y dice la definición que es autoridad delegada derecho o privilegio no sé si usted está entendiendo lo que estoy hablando estoy hablando de capacidad estoy hablando de eficacia estoy hablando de milagros pero no solo eso sino que estamos hablando de que tenemos una autoridad delegada entonces mucha gente tiene poder pero no tiene la autoridad delegada tiene una parte o no tiene la otra entonces eso quiere decir que cuando usted llega y da sentencia abre su boca inmediatamente con el espíritu entonado completamente verticalmente con el señor usted tiene un poder una autoridad sobre todo lo que está acá lo que se ve y lo que no se ve denle un aplauso yo estaría aplaudiendo